Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sueño de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Y baila conmigo. Pasa su mano por todo el cuerpo y lentamente bailamos al ritmo de la música. El calor, ven, tómalo, y baila conmigo. Y baila conmigo.